Y si usted todavía no es libre, ahora se puede romper las cadenas, amén. ¿Quién rompe las cadenas? Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria al Señor. Alguien se preguntará, pero no estoy encadenado, no está encadenado físicamente, es verdad. Pero si está en pecado, está encadenado espiritualmente, está esclavo del pecado. Y el que practica pecado, gloria al Señor, mata su alma. Y si su alma está muerta, ¿cuál es su destino? Lamentablemente la condenación eterna. Pero está perdido todo, no, porque si usted acepta a Cristo, Él le da vida a su alma y rompe las cadenas, amén. Vamos a ir a Jueces, capítulo 6, versículo 11. Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 11. El libro de Jueces está entre Josué y Ruth. Entre el libro de Josué y Ruth encontramos el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Busque la cita bíblica para dar lectura a la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Levante su mano, ¿sí? Ha venido a oír palabra de Dios, ¿verdad? Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Todavía están buscando por ahí. Gloria al Señor, busque. Mientras le damos la dirección a los oyentes. La iglesia pentecostal acosecha en Piura, está en el distrito de Castilla, frente a la Universidad Alas Peruanas, kilómetro 4 de la carretera que va de Piura hacia Chulucanas. Amén. También estábamos en Huancayo, en el distrito de Huamancaca, Chica, a espaldas del Colegio Héroes de la Breña. Aquí en Chiclayo, Juan Fanin, 457, a la altura de la cuadra 15 de la avenida San Espeña. En la victoria, aquí en Chiclayo, Chosica del Norte, a la altura del Paradero Morante. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Levantamos nuestras manos para Dios. Pidamos la dirección del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Vamos a orar. Orando. Abra sus labios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Alabado seas para siempre, Señor. Señor, te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Mi alma te alaba, Padre querido. Misericordia, unge con poder a tu siervo. Da sabiduría, da entendimiento, danos inteligencia, Señor. Prepara los corazones para que con mansedumbre reciban tu palabra. Ten misericordia, Dios mío. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Utiliza nuestros labios, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Y confirma, Señor, sean rotas las cadenas. Reprende todo espíritu de falso profeta. Todo espíritu del diablo caiga por tierra. Demonio de engaño, de mentira. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién está presente? Cristo. Todos. ¿Quién viene pronto? Cristo. A su nombre. Cristo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo saben? Sí. Cristo viene pronto. Ahora, ¿estamos preparados? Es la interrogante, ¿verdad? Cada uno sabe cómo está la presencia de Dios. Y Dios también lo sabe. Amén. Y vamos a ver por la Biblia si realmente estamos preparados. Porque la palabra de Dios es como un espejo. Como un espejo para vernos cómo estamos delante de Dios. Amén. Para ver si estamos en el camino angosto o estamos en el camino ancho. ¿Estamos caminando de frente o nos hemos salido a la derecha o a la izquierda? Porque la Escritura dice, sigue de frente. No te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Porque te trae consecuencias. Así como le trajo las consecuencias a Israel, donde vamos a meditar, en Jueces, capítulo 6. Aquí Israel estaba gobernado por jueces. Y Gedeón llegó a ser un juez. ¿Ha escuchado la historia de Gedeón alguna vez usted? ¿Cuántos han escuchado la historia de Gedeón? Levante su mano, sí. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un campesino. Amén. Un campesino. Una persona insignificante para muchos. Nadie lo conocía. ¿Ya? Era de la tribu de Manasés, hijo de Joás. Pero el Señor lo levantó con poder, con sabiduría, para librar a una nación. ¿Ha escuchado? Porque Dios levanta de lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios no levantó un general en esos días. No levantó a una persona erudita, con bastante gloria al Señor, de repente instrucción. Dios levanta a este humilde agricultor. Estaba, ya lo vamos a ver por la Biblia, gloria al Señor, sacudiendo el trigo en el agar, escondiéndolo de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? El enemigo del pueblo de Israel. Jueces capítulo 6, versículo 1, lea lo que dice ahí. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. ¿Cuántos han escuchado? Diga, gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasó con Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es verdad que somos libres de hacer lo que nos venga en gana, porque tenemos esa libertad. Amén. Pero, gloria al Señor, debemos de saber, amén, que somos responsables, somos los únicos responsables de lo que elegimos, porque usted y yo somos libres de elegir. ¿Usted quiere elegir el camino ancho? Lo puede elegir. ¿Eligió el camino angosto? Bien. Porque somos libres de elegir. Pero lo que tenemos que saber es que somos los únicos responsables de nuestras elecciones. Amén. A su nombre. Lamentablemente Israel vivía en un constante ir y venir. Cada uno hacía lo que quería. Amén. Se alejaban de Dios. ¿Cómo se alejaban de Dios? Por el pecado. Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. Y era un constante ir y venir. Pero, gloria al Señor, el pecado te trae consecuencias. ¿Qué consecuencia le puede traer el pecado a una persona? Muchas consecuencias. Su hogar se puede estar destruyendo por causa del pecado. Amén. Estás en adulterio. Ese adulterio está destruyendo su hogar. Practica la borrachera. Ese pecado le está destruyendo su hogar. Porque todo el dinero que gasta se lo está gastando en las cantinas. Le está destruyendo su hogar. Y comienzan las peleas. Entonces, el pecado destruye. El pecado te trae enfermedades como consecuencias. Hay mucha gente que se queja y está con una enfermedad, con una dolencia. Pero, si se pone a analizar, puede ser consecuencia del pecado. Amén. A su nombre. Pero, Dios permitía la angustia para que Israel clame de corazón y se vuelva a él. O sea, 5 dice, el Señor andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. A su nombre. Esta situación que estamos viendo refleja claramente nuestra condición actual. Lo que estamos leyendo refleja claramente nuestra situación actual. Muchos de nosotros, cuando todo va bien, no nos acordamos de Dios. Amén. Pero, cuando viene la angustia, ¿qué hacemos? Cuando viene esa angustia, esa angustia, ese problema, esa enfermedad. Cuando viene esa tribulación, nos acordamos de Dios, así como Israel, ¿verdad? A su nombre. ¿Quién vive? Israel, siete años, cayó en manos de los madianitas. Y estos madianitas eran bien malos, ¿ah? Versículo 2. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué causa? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Ha escuchado? A su nombre. Todas esas consecuencias. ¿Por qué? Por el pecado que estaban practicando. Cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro. Le repito. Cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro. Hay mucha gente que está en pecado y no sabe que está en peligro de muerte. Si usted, por ejemplo, siendo una mujer, utiliza la prenda del varón que es el pantalón, usted está en peligro de muerte. Pero porque está cegada por el pecado, no se da cuenta que está en peligro. ¿Cuál es ese peligro de muerte? Que si te llega la muerte física, esa persona que está en pecado se pierde. Se va a la condenación eterna. ¿Ha escuchado? A su nombre. Por eso Proverbios 24 dice, salva a los que están en peligro de muerte. ¿A quién le dice eso el Señor? A sus hijos. Abra su Biblia. Proverbios capítulo 24. Amén. El pecado te ciega y no te hace ver, no te permite ver que estás en peligro de muerte. Proverbios 24, versículo 11. Hablando al pueblo de Dios, le dice, Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Ha escuchado? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Libra a los que son llevados a dónde? A la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Y si no hacemos eso, el Señor nos llama flojos. Qué terrible, ¿no? Si nosotros no predicamos, no hablamos las cosas de Dios, La Biblia, el Señor le llama flojo a ese cristiano. Proverbios 24, 10. Escuche. Amén. Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducido. Mire el contexto. Luego dice, Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Gloria al Señor. Mire qué responsabilidad. Tiene la oportunidad de hablarle a alguien. Usted lo ve en pecado. Salve a esa persona que está en peligro de muerte. No lo va a salvar con su propia fuerza, sino con la palabra. Con la palabra. Le traza la palabra. Le predica. Le dice, mira, Cristo te ama. Lo que estás practicando es pecado. Entonces usted lo está salvando de peligro de muerte. Si esa persona se persuade de su mal camino, bien por esa persona. Si esa persona no se persuade, usted libra su alma porque ya predicó, ya le habló. Intentó salvarlo del peligro de muerte. Gloria al Señor. Señor, a su nombre. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? En el día del juicio, la excusa. ¿Por qué no predicaste? Porque no supe, Señor. Aleluya. ¿Y qué dice Dios? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Ha escuchado? Todo es cuestión de que usted se ponga en las manos de Dios. Aleluya. De repente no puede tener una gran facilidad de palabra. No puede tener ese carisma para hablar. Pero si te pones en las manos de Dios, el Señor va a utilizar sus labios. Porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre quien habla en vosotros. ¿Cuántos creen? ¡Gloria a Dios! Amén. Y es el Señor quien le va a utilizar su boca para predicar el Evangelio. Pero hay que ponerse en las manos de Dios. Amén. Seguimos. Gloria al Señor en Jueces capítulo 6, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué les dijo? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí estaba la clave. Pero no habéis obedecido a mi voz. Dios quiera que obedezcamos a la voz de Dios. Muchos no obedecen a la voz de Dios. Obedecen a la voz del hombre. El hombre le dice, acepta el mormonismo. Acepta el catolicismo. Acepta testigo de Jehová. Haces eso, estás obedeciendo a la voz del hombre. ¿Qué te dice la voz de Dios? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A la voz de Dios o a la voz del hombre? Israel está obedeciendo a la voz del hombre. Porque el hombre tiene pensamientos, tiene mandamientos. Pero los mandamientos del hombre no te salvan. Los mandamientos de Dios son los que te salvan. Y demuestra que amas a Dios. Porque el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? En la Biblia. Ahí encuentra los mandamientos. Lea los mandamientos. Y los sintetiza el Señor en dos grandes mandamientos. El primero, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sobre todo. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacemos eso, nos salvamos. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Gloria al Señor. Señor, cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hacemos va a ser prosperado. Eso, eso téngalo por seguro, ya. Cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hacemos va a ser prosperado. Amén. Pero aquí vemos como Israel clama a Dios y se arrepiente. Amén. Y el arrepentimiento, sepa que nos devuelve esa capacidad para escuchar la voz de Dios y obedecer. Ya. Cuando hay arrepentimiento, ese arrepentimiento nos devuelve esa capacidad para escuchar la voz de Dios y obedecer. Por obedecer hay que someterse a Dios, hay que arrepentirse. Amén. A su nombre. Versículo 11, jueces 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. ¿Ha escuchado? Mire Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jehová a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Aleluya. ¿Ha escuchado? ¿Qué le dice Jehová a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Gedeón no podía tener mucha capacidad humana, pero era esforzado. Era valiente. Y el Señor mira eso. Que sea una persona esforzada. Amén. Ahí lo llama Gedeón. Gedeón no está bocioso. Leímos que si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. ¿Ha escuchado? Mire qué tremendo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Vas a estar ahí oprimido, sin ganas de hacer nada. Pero si te pones a hacer algo, el Señor le va a ayudar y le va a motivar para que haga muchas cosas. Amén. Gedeón era esforzado, trabajador y también era valiente. Y qué halago para Gedeón que Dios le dice, varón esforzado y valiente. Amén. A su nombre. ¿Qué le responde a Gedeón? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los marianitas. Este Gedeón está reclamando directamente a Dios, intentando hacerle responsable de la situación que estaba pasando Israel. Dios no era responsable de lo que estaba pasando Israel. Eran los israelitas responsables porque habían elegido el mal. ¿Entiende? Hay mucha gente que pregunta a veces, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué la gente vive así o asá? Entonces, esa pregunta mucha gente se lo hace. ¿Pero por qué hay pobreza? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay atraso? ¿Por qué hay enfermedades? Porque estás lejos de Dios. Acércate a Dios y va a ver cómo la cosa va a cambiar. Acércate a Dios. Y no te acerques a Dios, pues, sinceramente, sino con sinceridad. Acércate ahí, las cosas van a cambiar. Me repito, hay mucha gente que dice y reclama. Dios no existe porque si Dios existiera no hubiera hambre en la tierra. Como si Dios fuera responsable de que la gente se muera de hambre. Como si Dios fuera responsable de que haya enfermedades como el SIDA, como el cáncer. Dios no es responsable. La persona que practica el pecado es responsable por elegir el mal, por elegir el pecado. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! Es como por ahí alguien puso un ejemplo. Alguien le preguntó, ¿No existen peluqueros en la tierra? Y al que le preguntaban era un peluquero. Y le dijeron, ¿Cómo que no existen peluqueros? ¿Y yo qué soy? Y le dice, ¿Sabes por qué te digo eso? Porque si existieran peluqueros en la tierra, no hubiera pelucones ni barbudos. Mire, mire qué pensamiento. Si existieran peluqueros, no hubieran pelucones ni barbudos. El hombre, ¿Qué le dice? Si esa persona está pelucón y barbuda, es porque no viene a un peluquero para que le corte el pelo. Así es. Si la persona está en pobreza, en miseria, en enfermedad, si está así, es porque no viene a la presencia de Dios. Es porque no se acerca a Dios. Amén. No es que Dios no exista. ¿Cuántos creen que Dios existe? Levante su mano. Dios es real y Él es galardonador de todos los que le buscan. Usted le está buscando a Dios, el Señor te va a galardonar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque hay que buscar lo bueno y no lo malo. Amén. Búscalo bueno y no lo malo para que viváis, para que viváis, para que Dios esté con nosotros, como decís. Eso dice Oseas capítulo 5, versículo 15. A Israel, Oseas le dice, búscalo bueno y no lo malo para que viváis, para que Dios esté contigo como dices. Porque hay mucha gente que dice, Dios está conmigo. Amén. Pero está en adulterio. ¿Cómo va a estar Dios contigo si estás en adulterio? ¿Qué Dios? El Dios con minúscula, que es el diablo. El Dios soberano, supremo, con mayúscula, Jehová, no habita en personas que practican pecado. Porque Él es santo. Y sin santidad nadie es veral, Señor. Amén. A su nombre. Si usted dice, Dios está conmigo, pero está en pecado, se equivoca. El Dios de Israel no está con usted. Pero sí puede estar con usted. Arrepiéntase. Se arrepiente y el Señor va a estar con usted. Amén. Aquí Gedeón le reclama al Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Amén. Aquí, gloria al Señor, vemos a este Gedeón diciendo, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos acogió Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gloria al Señor, a su nombre. Pero ya le expliqué que tiene un porqué, el porqué Jehová los entregó en manos de los madianitas. Porque estaban en desobediencia. Porque Dios es fiel. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si nosotros somos fieles, Él es fiel también. Somos infieles, Él siempre se mantiene fiel. Él no desampara a nadie. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricias y contentos con lo que tenemos. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente, Jehová es el Señor, no temeré lo que me haga el hombre. Hebreos 13, 5. Amén. Él dijo, no te dejaré aquí en el pueblo de Dios, no te desampararé. En una prueba está, en una lucha, y piensa y reclama de repente, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué me ha venido esto? Gloria al Señor, analícese. Puede ser como consecuencia del pecado o una prueba como le pasó a Jod. Amén. Aleluya. Luego dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, aleluya. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Y mirándole Jehová que le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Gedeón, estás debilitado, estás humillado, estás escondido. Pero ve cómo estás. Amén. Que vas a salvar a Israel del enemigo que se ha levantado. No te envío yo. En otras palabras, ¿sabes con quién estás hablando? Aleluya. A su nombre. ¿Sabes con quién estaba hablando Gedeón o no? Con Dios. Y Dios le está enviando. Le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Aleluya. Y si Dios nos envía, hay que obedecer para que nos vaya bien. A veces nos va mal como pueblo de Dios porque no obedecemos. Somos rebeldes como la casa de Israel. Dios nos dice algo y no lo hacemos. Y luego nos trae consecuencias. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces le respondió Gedeón. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. La humillación de Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre. Y yo el menor en la casa de mi padre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí está la clave. Yo estaré contigo. Y el que está con Dios tiene señales. El que está con Dios tiene señales. Por los frutos se conoce el árbol. Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. El ser humano mira títulos y nombres. Dios no mira eso. Dios no mira eso. Dios lo que mira es que esa persona tenga un corazón sincero. Que sea humilde. Y que tiemble a su palabra. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová ve más allá. Ve el corazón. Como le repito, el hombre ve pues lo físico. Ve si tiene un título. O tiene un nombre. Si es famoso. Pero Dios no ve eso. Amén. Dios lo que ve es el corazón de la persona. Y Dios le plació levantarlo a Gedeón, un campesino humilde, para libertar al pueblo de Israel. Amén. A su nombre. Pero Gedeón fue entendido. Mire lo que va a pasar acá. Jueces capítulo 6, versículo 17. Y Él respondió. ¿Quién? ¿Quién está respondiendo? Gedeón. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Muy importante. Dame una señal de que has hablado conmigo. Aleluya. Primera de Juan 4, 1 dice, amados, probad los espíritus. Probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Pablo dice, examínalo todo. Examínalo todo. Retén lo bueno. Desecha lo malo. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Entiende? A su nombre. Y este Gedeón pide señal. Señor, te pido señal de que tú has hablado conmigo. Aleluya. Cuando Dios habla con alguien, aleluya, y esa persona habla en el nombre de Dios, lo que habla se va a cumplir. ¿Ya? Porque hay mucha gente que se llena la boca diciendo, Dios me ha dicho. Cuando Dios no le ha dicho nada, sino son inventos de su mente y de su corazón. Si alguien dice, Dios me ha dicho lo que, eso que le revela, tiene que cumplirse si es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. ¿Ha escuchado? A su nombre. Porque hay tanto engañador que ha salido por el mundo. Por eso dice, prueba los espíritus y son de Dios. Por ejemplo, esa secta de los mormones. ¿Cómo se forma esa secta? Gloria al Señor. Señor, a través de un profeta, Joseph Smith, que dice que un ángel le reveló el libro del mormón, que se le apareció el Señor Jesucristo y un ángel para revelarle el libro del mormón. Aleluya. Y en ese libro del mormón dice que cuando Cristo murió y esos tres días que tuvo bajo tierra, la Biblia dice, predicando a los espíritus encarcelados, que en esos tres días el libro del mormón enseña que vino América. América vino el Señor Jesús a Estados Unidos exclusivamente a predicar el Evangelio. Aleluya. ¡A su nombre! Eso es verdad, no. Es un invento del diablo. Oiga, y ese libro del mormón es terrible. Hay un pasaje que dice que el libro del mormón enseña que sólo los necios dicen que la Biblia es suficiente. Eso es lo que dice en el libro del mormón. Tiene un libro del mormón, en segunda de Nefi 29.6. Ahí está lo que le estoy diciendo. Mire, mire qué enseñanza para tan sacada de la Escritura. El libro del mormón enseña que sólo los necios dicen que la Biblia es suficiente. ¿Será verdad eso? Los necios son los que, aleluya, utilizan ese libro del mormón. Porque la palabra de Jehová es perfecta. Y si la palabra es perfecta, no hay que añadirle nada. Y al tener el libro del mormón fuera de la Biblia, es añadir a la palabra de Dios. ¿Cuántos escuchan? Diga, ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿quién es el necio? Porque los mormones dicen que son necios los que dicen que la palabra de Dios es suficiente. ¿Y qué más palabras buscamos? Si la palabra de Dios es perfecta. Dios es perfecto. La palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es perfecta que convierta el alma. Y da sabiduría esta palabra. Amén. Da sabiduría esta palabra. Entonces, al tener un libro fuera de la Biblia, ¿qué estamos diciendo? Que la Escritura no es perfecta. Que al Señor le faltó completar, y con el libro del mormón lo voy a completar, lo que Dios quería revelar. Esa es una mentira del diablo. Amén. A su nombre. Amén. Si los mormones no se arrepienten, se van para el infierno. Así de sencillo. Y el nombre que se ponen para impresionar, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Qué tremendo nombre, ¿no? Para impresionar, pues. Eso es lo que está escrito ahí en sus templos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cuál santos? Aleluya. Si estás perdido, te estás yendo al infierno, trayendo una filosofía hueca. Trayendo esa filosofía, porque en el libro del mormón está la enseñanza, que si una persona es de tez morena, es porque sus familiares estuvo en pecado. Y por eso nació tez morena. Si nace tez blanca, es porque su familia no fue pecadora, fue santa. Mire qué ideas para tan descabelladas. Gloria al Señor. A su nombre. Es una mentira del diablo. Entonces, la Biblia dice, prueba a los espíritus. Porque los mormones son bien vivos, ¿ah? Cuando te dan el libro del mormón, te lo regalan, te van a tu casa, a su casa, te tocan la puerta, van con la Biblia primero. Una vez que le aceptas, van llegando, van llegando y te sacan el libro del mormón. Y te dicen que es la revelación de Dios. Y si dudas, te dicen, si dudas, después que lo leas el libro del mormón, arrodíate, arrodíate, y pídele a Dios que te muestre si el libro del mormón es de él o no es de él. Aleluya. Porque hay mucha gente que dice, no, yo el libro del mormón es de Dios porque yo oré y me vino una voz que me dijo, sí, es de Dios. Pero de cuál Dios, pues, porque hay un Dios con minúscula, el Dios de este siglo que sigue el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y ese Dios con minúscula es el diablo. Y el mundo entero está bajo el maligno, incluidos los mormones. Amén. A su nombre. Haces eso, te viene un espíritu de error. ¿Por qué vas a consultar si el libro del mormón es de Dios? Si la palabra está completa, son 66 libros, inspiración de Dios, 39 en el antiguo, 27 en el nuevo, y ya no hay más. Alguien le añade a estos libros, gloria al Señor, se sale de la voluntad de Dios, se sale de la voluntad de Dios. Pero no falta por ahí alguien que está escuchando y dice, pero ustedes tienen 66 libros. La Biblia de los católicos tiene 7 libros más. Y los católicos dicen, los evangélicos le han quitado libros a la Biblia. No es cierto, ¿ah? No es que los evangélicos le hemos quitado libros a la Biblia. Mire, en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Y en el Antiguo Testamento los católicos tienen 7 libros más. En el Nuevo Testamento los católicos tienen 27 libros, nosotros tenemos los 27 libros. La controversia es en el Antiguo Testamento. Aleluya. A su nombre. ¿Por qué no tenemos esos 7 libros que los llaman deuterocanónicos? Porque esos libros ya no se inscribieron bajo la voluntad de Dios. Y lo podemos demostrar, es fácilmente demostrable. Salomón al final de sus días cayó en desgracia. Las mujeres lo desviaron del camino de Dios. Y estando desviado, Salomón escribió, como por ejemplo ese libro de Sabiduría, que en la Biblia de nosotros los evangélicos no tenemos, pero en la Biblia de los católicos ya está. El libro de Eclesiástico tampoco lo tenemos nosotros, lo escribió Salomón. Pero ya lo escribió, ya no estando bajo la voluntad de Dios. Se desvió lamentablemente. A su nombre. Está escuchando. Y en otros libros, por ejemplo, te enseñan doctrina que ya no coincide con la palabra de Dios, con el resto de la Biblia. Porque la Biblia tiene que coincidir todo. No es que la Biblia se contradice. Por ejemplo, hay un pasaje ahí en esos libros deuterocanónicos que dice que cuando la ofrenda, la ofrenda te libra de la muerte. O sea que cuando una ofrenda, esa ofrenda física lo puede librar de la muerte. ¿Será cierto eso? No. La ofrenda física no te puede librar de la muerte. Una ofrenda que haces para Dios no te puede librar de la muerte. La ofrenda te bendice económicamente. Pero no te libra de la muerte. Escucha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Otro pasaje de esos libros deuterocanónicos enseña que quemando el hígado de un pez se ahuyenta a los espíritus inmundos. ¿Será verdad eso? ¿Coincide con la enseñanza de Cristo? No. Por eso es que esos libros no los tenemos porque te traen hueca filosofía. Quemando el pez o quemando el hígado de un pez, ese olor va a hacer que los espíritus inmundos se ahuyenten. Eso ya es espiritismo. Y eso está en esos libros deuterocanónicos. En Tobías. Amén. Entonces eso ya no coincide con la enseñanza de Cristo. Por eso es que esos libros no los tenemos. El Señor Jesús nos manda a quemar el hígado de un pez para ahuyentar los espíritus inmundos. Para ahuyentarlo al diablo, Él nos ha dado autoridad de echar fuera demonios, de hoyar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Amén. A su nombre. Para echar fuera a los demonios hay que poner las manos sobre los enfermos y reprenderlo al diablo. Y decirle al diablo, fuera en el nombre de Cristo. Amén. A su nombre. Amén. No es que voy a agarrar y voy a quemar el hígado de un pez para ahuyentarlo al espíritu inmundo. Eso ya es espiritismo. Por eso que esos libros ya no los tenemos. Amén. Tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. El cano de los israelitas. Ellos tienen solamente el Antiguo Testamento. Israel no cree en el Señor Jesús. Amén. Ellos solamente utilizan el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Cuántos libros tiene Israel hasta ahora en su Antiguo Testamento? Los mismos que tenemos nosotros, 39 libros. ¿Y la salvación de dónde viene? De Israel, de los judíos. La salvación no viene de Roma. La salvación viene de Israel. Y los judíos hasta el día de hoy, en su canon que tienen, utilizan los 39 libros que tenemos nosotros los evangélicos en la Revisión Reina y Valera 1960. Amén. A su nombre. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Hay que examinarlo todo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Si alguien te predica un Evangelio diferente, ¿qué dice la Palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo? Abra su Biblia en Gálatas. Amén. Abra su Biblia en Gálatas. A ver, vamos a ver qué pasa por acá. Gálatas, capítulo. Gloria al Señor 1, versículo 6. El Evangelio es uno solo. ¿Cuántos creen que el Evangelio es uno solo? Diga, amén, Señor Jesús. A ver, todos digan, amén, Señor Jesús. El Evangelio es uno solo. ¿Y por qué algunos predican un diferente Evangelio? Vamos a ver. Gálatas 1, versículo 6. Pablo dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un Evangelio diferente, subraya eso, Evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Ha escuchado? Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, escuche bien esto, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es lo que hacen muchas denominaciones como los mormones que le hablo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Te predican un Evangelio diferente, te predican que no hay infierno, esos que caminan de casa en casa, tocándote la puerta, y que con mucho amor se acercan para traerte y decirte, vamos a estudiar las Escrituras. Aleluya, los testigos de Jehová, te enseñan un Evangelio diferente, porque te hablan de que no hay infierno, y al decir que no hay infierno, le están diciendo que el Señor Jesús es mentiroso. Porque el Señor Jesús sí habló de infierno. Si usted, testigo de Jehová, dice que no hay infierno, le está haciendo mentiroso a Dios. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Dios es el único veraz. Amén. A su nombre. Todos. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Ya, entonces tenga cuidado con esas enseñanzas diferentes, te traen enseñanzas diferentes, que solamente 144 mil van a ser salvos, 144 mil. Y el resto, si la Biblia habla de una multitud de vestiduras blancas, van a ser miles de millones salvos, no solamente 144 mil. Los testigos de Jehová, te enseñan que el Señor Jesús es el Arcángel Miguel. ¿Será el Señor Jesús el Arcángel Miguel? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el Señor Jesús es Dios. Dios, que son tres los que dan testimonio arriba en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, solo. ¿Cuántos creen? Diga gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está que el Señor Jesús es el Arcángel Miguel? Testigo de Jehová, ¿dónde está que el Espíritu Santo es una fuerza? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Testigo de Jehová, ¿por qué predicas que ahora en estos tiempos ya no son tiempos de milagros? ¿Por qué lo predican así? Que en el siglo XXI y en estos siglos ya no son tiempos de milagros. Que solamente los milagros fueron para el Señor Jesús, para los doce apóstoles y nada más. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Es verdad eso? No. No es verdad eso. El Dios que predicamos en este lugar es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Ahora estamos en tiempo de milagros. Porque Él dice, las obras que yo hago, el Señor Jesús, literalmente dice, las obras que yo hago, el que en mí cree también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? ¿Qué obras hizo el Señor Jesucristo? Lea la Biblia, lea los cuatro evangelios y se va a enterar. ¡Qué maravillas que hizo el Señor! Levantó paralíticos, ¿no? El Señor Jesús ayer, antes de ayer, hace tiempo, Él levantó paralíticos y sigue levantando paralíticos en estos días, ¿o no? Sigue levantando los paralíticos porque Él no cambia. Si usted lee la Biblia, el Señor Jesús abrió los ojos de los ciegos y Él no cambia. Ahora, en estos tiempos, sigue abriendo los ojos de los ciegos. Resucitó muertos para la gloria de Dios. Ahora mismo, el Señor sigue resucitando a los muertos. ¿Cuánto lo creen día? ¡Gloria a Dios! Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Este pasaje, los testigos de Jehová astutamente lo han sacado. Y si está en su Biblia, lo han puesto entre paréntesis. Y le enseñan a la gente que no están seguros si esa Escritura es verdad o no. ¡Aleluya! Entonces, si no estás seguro, ¿por qué lo tienes ahí en tu libro? Si el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo? ¡Diga gloria a Dios! Señales a los que creen en Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso es que en la oración usted nos escucha decir, sal demonios en el nombre de Jesús. Porque hay esa autoridad, hay ese mandamiento. Tomarán en las manos serpientes. Si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esa palabra sigue teniendo actualidad. Cielos y tierras pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. La palabra no pasa. El Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Señor, el Señor nuestro Dios sigue trabajando, sigue haciendo grandes maravillas. Estamos en la gloria postrera. Y el Señor lo ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Usted cree que estamos en la gloria postrera, sí? Por eso es que Dios ahora mismo está haciendo tremendas cosas, pues tremendas señales. Porque estamos en la gloria postrera. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Dios. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Anatema, maldito le llama la Biblia. Que pervierten el Evangelio y lo toman como una fuente de ganancia. Lucran de la fe de la gente. Y la manipulan y la estafan. Y lamentablemente eso escandaliza el Evangelio. Y mucha gente mete, como dicen algunos, en un saco a todos. Y no es verdad. Amén. Todavía hay hombre de Dios que el Señor levanta para que prediquen el Evangelio con señales y milagros. Por amor a las almas. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea... ¿Qué dice la Biblia? Anatema. Como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea... Anatema. Maldito. La palabra anatema significa maldito. ¿Y dónde van los malditos? Para el infierno. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de los hombres? Levante sus manos. El favor de los hombres. ¿Y cuántos queremos el favor de Dios? Levanten sus manos. ¿Queremos el favor de Dios o no? Claro. Puede buscar el favor del hombre. Pero ese favor no dura para toda la vida. Si buscas el favor de Dios, ese favor dura para toda la vida. Amén. A su nombre. A su nombre. Porque así dice Pablo. O trato de agradar a los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Glorio a Dios. Terminamos. Sobre Gedeón hay bastante que hablara. No vamos a quedar todavía ahí. Gloria al Señor en el versículo 16. Amén. Y usted lo termina leyendo este capítulo para ver cuál es el final. Cómo Jehová le da la victoria. Con 300 hombres Jehová le da la victoria a Gedeón. Amén. Habían como 32 mil en multitud de Israel. Pero Jehová dice 32 mil. Si yo le doy la victoria a Gedeón con esta cantidad de hombres. Entonces los hombres van a pensar que por su fuerza es que ganaron esta batalla. Dios le dice, Gedeón. Dirígete al ejército y dile que los que tengan miedo, que tienen oportunidad para que recerten, para que se regresen a su casa. Aleluya. A su nombre. Y había cantidad de gente que recertó, regresó a su casa porque tenía miedo. Amén. Y todavía quedó un buen porcentaje de personas. Entonces Jehová dice, Gedeón. Llévalos a un río. Amén. Y a los que laman el agua como lo hace un perro. Eso lo va a leer en la Biblia. Y sepárame al que cuando se agache y lame el agua, no doble sus rodillas. A ese me lo separa porque ese está acto. Si el soldado dobla sus rodillas y lame el agua, pero doblando sus rodillas, ese no es acto. Lo regresas. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Y Gedeón se quedó con cien hombres de cantidad como más de treinta y dos mil, se quedó con cien hombres. Con esos cien hombres, Gedeón se va contra los madianitas. Y pasan tremendas cosas y Jehová le da la victoria. ¿Cuánto queremos victoria? Diga gloria a Dios. Pero Gedeón le pide señal. Usted lea tres señales, hasta tres señales le va a pedir. Miren. Te ruego, en el versículo dieciocho, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amén. A su nombre. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Gedeón dijo, ah Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció, mire, que la misma noche Jehová le dice, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edificarás, edificarás altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar de conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó Dios, hombre de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, el padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Gloria al Señor a su nombre. ¿Fue obediente Gedeón o no? Comienza a obedecer, comienza a obedecer. El Señor le dice, vas y derribas ese altar, ese ídolo de acera. Y Gedeón va y lo derriba, lo hace pedazos. Amén. Luego van al papá de Gedeón, Joás. Se enteran que Gedeón había sido. Y le dicen, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Jehová. El Padre le dice, contenderéis vosotros por Baal. Si Baal es Dios que se defienda pues solo, ¿por qué lo van a defender ustedes? Aleluya. Amén. Si ese ídolo es Dios, que se defienda solo. Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo. Si es un Dios que lo castigue, aquel que lo derribó. Aleluya. A su nombre. Que era acera, un ídolo de una mujer, un ídolo abominable. Israel había caído en idolatría, se inclinaba al ídolo, le pedía acera, le lloraba acera, le clamaba acera. Amén. Y cuando el clamor debe ser a Dios. Y por eso que le vino esas consecuencias a Israel. Porque cayó en desgracia, en idolatría. Y mucha gente en estos tiempos está en desgracia, en idolatría. Le clama a la cruz de Motupe, que es un madero. Le clama a San Martín de Porres, un pedazo de yeso que por dentro tiene unos huesos, unos fierros, todos oxidados. Le clama a ese ídolo de Pablo, a ese ídolo que lo pasean en el mes de octubre, que le llaman Señor de los Milagros. Cristo Moreno, aleluya, a su nombre, que es un ídolo abominable a la presencia de Dios. Que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene pies pero no camina. Semejantes a ellos son los que confían en los ídolos. Amén. Tienen ojos pero no ven, el pecado los ha cegado. No te das cuenta que es un pedazo de yeso. Que no te das cuenta que es un pedazo de madera. Y a esa madera le estás pidiendo, le estás llorando. Aleluya. A su nombre. Y a esa madera le rinde sacrificio. En el mes de abril y en agosto acá en Motupe, mucha gente va a la cruz, a la cruz de Motupe. Aleluya. Y va ahí y hace caminatas, a veces vienen desde Lima, caminando mucha gente, cargada una cruz. Algunos van a Llavaca, otros van a Motupe. Amén. Y hacen esos sacrificios para esos ídolos. Y cuando llegan delante del ídolo le lloran, le piden. Aleluya. A su nombre. Hay gente que cuando está enferma, en vez de acudir a Dios, se va a los ídolos. Y a veces por la ignorancia hasta le entregan a la cruz de Motupe a esa persona. Gloria al Señor. Esa es ignorancia a las cosas de Dios. El ídolo no te salva. El ídolo no te sana. Cristo te salva. Cristo te sana. Acércate a Él. Amén. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Ahí lo dejamos ya porque hay más todavía que hablar sobre Gedeón. Sígalo leyendo en su casa. Y medite en la palabra de Dios. Levante su mano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias te doy por tu palabra, Dios mío, en esta mañana. Ten misericordia, Padre. Quebranta los corazones. Toca los corazones. Que las almas se conviertan a ti, Señor. Aleluya. Quebranta, 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 Señor. Levanta, Dios mío, al caído. Restaura, Señor. Restaura, Dios mío. Confirma la bendición para todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Todo baje sus manos. Baje todos sus manos. Incline su rostro un momento. Baje todos sus manos. Incline su rostro. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Amén. Aleluya. Y reflexione en lo que ha escuchado. Amén. Reflexione en lo que ha escuchado. Reflexione que el pecado nos aleja de Dios. Amén. Reflexione que el pecado nos esclaviza. Amén. Es como si la persona estuviera con cadenas. Pero el Señor puede romper esas cadenas. El Señor puede perdonar el pecado. Si alguien el día de hoy quiere aceptarlo a Cristo. Quiere que el Señor le perdone todos sus pecados. Levante su mano. Para hacer una oración por usted. Dios bendiga esa mano levantada. Usted y el Señor. Quiere aceptarlo a Cristo. Quiere aceptar la vida eterna. Levante su mano. Dígale Señor. Respondo a tu llamado. Aquí estoy. Vengo como estoy. Débil. Humillado. Cansado. Enfermo. En pecado. Pero vengo a ti para que me amoldes. Y me hagas conforme a tu voluntad. Porque somos una vasija de barro. Y quien es el alvarero. El hacedor Dios. Y esa vasija el Señor la puede destruir. Y la puede hacer de nueva. Así también puede hacer nuevas vidas. El día de hoy. En usted. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Todos los que levantaron su mano. Pase. Venga. Venga. Acérquese. Acérquese a Dios. Para que le vaya bien. Acérquese. Venga. Pase delante. De ese paso de fe. Venga. Abra su corazón para el Señor. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Quiere reconciliarse con Dios ahora. Reconcíliate con Dios. Vuelve. Vuelve en amistad con Él. El pecado te alejó de Dios. Vuelve. Estás como Israel. En idas y venidas. Amén. Gloria al Señor. Venga al Señor. Gloria al Señor. Israel vivía en un constante ir y venir. Venía Dios. Se alejaba. Venía Dios. Se alejaba. Acércate a Dios y ya no te alejes más. Amén. No juegue con su salvación. Israel es tremendo. Usted lee. Estaba en constante. Iba. Venía. Se ponía a cuenta nuevamente el pecado. Ponía a cuenta nuevamente el pecado. Ida y venida. Eso no es correcto. Vuelva hacia Dios. Volvámonos a Dios de corazón. Y hay que quedarnos ahí. Con el Señor. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Le prediqué que el pecado trae consecuencias, ¿no? Dios no es malo. De repente usted ha escuchado gente que dice Dios no existe porque si existiera Dios no hubiera pobreza, no hubiera enfermedades, no se murieran los niños. Así concluyen algunas personas. Dios es real. Pero Él no quiere que la gente esté en esa condición. Si está así es porque tiene su libre albedrío. El Señor no te va a obligar. Si el Señor te ve enfermo, caído, no te va a obligar y te va a decir, ven. No, Él te invita. Te extiende la mano. Si usted se agarra de la mano del Señor, Él te levanta, te restaura, te ayuda, te perdona. Pero Él no te va a obligar para que te levantes. No, Él no te obliga. Él no te va a obligar a salir del camino ancho. Porque el camino ancho es el camino que te lleva a la perdición eterna. Es un camino fácil de transitar, fácil de caminar. Es un camino ancho, muy cómodo para la carne. Amén. Pero, gloria al Señor, Él no te va a obligar a salir de ese camino. Si usted siente bien ese camino, bueno. Pero usted dice, te advierte, ese camino te lleva al infierno. ¿Ya? Y luego te dice, hay un camino angosto. Que es difícil transitar por ahí. Sí, un poco difícil. Pero no imposible. Porque en ese camino angosto tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. Y como es angosto, imagínese algo angosto, un camino angosto. Difícil de transitar con bastante cuidado. Amén. Con bastante cuidado cuando transitemos por ese camino. Puede haber piedras por ahí, espinas. Pero con la ayuda del Señor vamos a vencer. Vamos a avanzar a seguir adelante. Amén. Levanten su mano. Para aceptarlo a Cristo. Ollente de la radio también, acéptelo ahora. Quiere reconciliarse con Dios ahora. Es oportunidad. Lo que está aquí adelante, digan conmigo. Señor mi Dios, diga. Te doy gracias por su palabra que he oído en esta mañana. Y te suplico, misericordia. Usted conoce mi entrada, mi salida, mis pensamientos. Señor, misericordia. Señor Jesús, te acepto como mi único salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin. Dios mío, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Diga gloria a Dios. Todo gloria a Dios. Más fuerte diga gloria a Dios. Alábele con sus palmas a Cristo que nos da vida. Alábele, alábele. Alábele con gozo, con alegría. Cristo rompe las cadenas. Alábele, alábele. Aleluya. Somos libres por Cristo. Amén. Ahora tenemos la libertad en el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Somos libres por Cristo. Él rompe las cadenas. Amén. Ahora vamos a hacer tres cosas importantes, que es leer la Biblia. Nosotros no estudiamos la Biblia, ya. La meditamos, la leemos. Y cada pasaje que meditamos, tratamos de practicarlo. Porque es fácil oír, ¿no? Oír es fácil. Pero hay que llevarlo a la práctica. Ahí es donde a veces fallamos. Es fácil oír. Fácil leer. Pero practiquenlo también eso que lee. Practiquenlo eso que oiga, para que nos vaya bien. Amén. Aleluya. Porque a veces hay personas que les gusta oír bien por eso, pero solamente se queda como oidor nada más. Gusta de esta iglesia, bien. Pero solamente se queda como un simpatizante, le gusta oír. Pero no obedece, no acepta a Cristo, no se bautiza. Entonces, simplemente es un oidor, un simpatizante, que si le llega la muerte, se puede perder. Porque para ser salvo hay que aceptar a Cristo y guardar su palabra. Amén. ¿Quién vive? Dios. El milagro no te salva. Hoy día Dios va a hacer grandes milagros, va a hacer muchos milagros. ¿Usted lo cree? Pero ese milagro no lo va a salvar. Ese milagro te va a mostrar el camino. Con ese milagro Dios te va a decir, esta es mi iglesia. Aquí estoy yo. Congrégate aquí. Sigue este camino que va a la vida eterna. Amén. Porque Dios físicamente no lo vemos, pero Él le vemos sus obras, sus señales, sus maravillas. Amén. Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar. El orar es conversar con Dios. Muy importante la oración para el creyente. Por eso en Lucas 18 el Señor habla de una parábola, de orar siempre y no desmayar. A veces desmayamos en la oración. Y eso no es bueno. Hay que esforzarse a orar. Amén. El orar es muy importante porque el Señor dice, vela y ora para que no entres en tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para ayudarlo. Miren qué palabra. No vela, cuida y ora para que no entres en tentación. La tentación puede llegar, puede tocar a su puerta, pero si usted está velando, está orando, usted va a rechazar esa tentación y va a seguir en pie delante de Dios. Amén. También vamos a congregarnos. La Escritura dice que hay que congregarse. Amén. Hay que congregarse. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna. Amén. ¿Quién vive? A cualquier iglesia me congrego, Pastor. Ya le hablé a algunas iglesias, ¿no? Que están más perdidas que el diablo. Las iglesias, si no se arrepienten, se están llevando mucha gente al infierno, porque te enseñan una diferente enseñanza a la que Cristo enseñó. No se congreguen en cualquier iglesia. Congreguense en una iglesia donde te prediquen la palabra completa, la sana doctrina, donde usted vea señales, donde usted vea maravillas, donde usted vea el poder de Dios. Amén. Donde usted vea la manifestación del Señor, porque de predicar cualquiera predica, de alabar cualquiera alaba, y hay gente que alaba mucho mejor que nosotros, predica mucho mejor que nosotros. Pero, mire sus señales, mire sus obras, mire lo que hace. Entonces, no hay nada. Y si no hay nada, usted pierde su tiempo y lo más lamentable, pierde su alma. Gloria al Señor. ¿Qué recompensa va a dar por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, muy importante que usted vea dónde se va a congregar. Acá no le obligamos a congregarse con nosotros, pero si quiere congregarse, congrégese, venga. Amén. Para que alimente su alma, para que crezca espiritualmente y lleguemos hasta la estatura de Cristo. Amén. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Ya creyó en Cristo, ahora le falta bautizarse. Dios, mediante el pastor Córdoba, en unos días más, en unos meses más, estará anunciando fecha para un bautismo. Si Dios lo permite, usted quiere bautizarse, bautícese para que cumpla con la justicia de Dios. Amén. ¿Están enfermos? Ya vamos a orar, tomen su asiento, por favor. Tomen su asiento, aleluya. A su nombre. Más contentos las palmas para Cristo. Aleluya. Alábele, alábele. Gloria a Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabarle al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador? Demo gracias al Señor. Todos, todos. Demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador? Jesús te ama, Jesús te llama, oh ven ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te llama, oh ven ahora pecador que estás afuera. La iglesia, la cosecha es llena, es llena del poder de Dios. Todos, todos. Jesús te ama, Jesús te llama, oh ven ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, con gozo, con alegría. Cántale al Señor. La iglesia, la cosecha es llena, es llena del poder de Dios. La iglesia, la cosecha es llena, es llena del poder de Dios. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén, Señor Jesús. Aleluya. Quien vive, a su nombre. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y la Escritura dice, en todo tiempo. Ahí sí que está feo, ¿no? Hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, con la ayuda del Señor. Y David dice, engrandecer a Jehová conmigo. Amén. Y hay que darle gracias siempre a Dios. Amén. Ahora pasamos a otra cosa, ¿cuántos escuchamos el programa La Voz de Salvación? Levante sus manos. Aleluya. Vamos a hablar de ofrendas en esta mañana. Las ofrendas son voluntarias. La ofrenda es voluntaria. Su rayo. La ofrenda es voluntaria. No le manipulamos para que ofrende. No le obligamos. La persona voluntariamente ofrenda para Dios. Amén. Aleluya. Y con su ofrenda le honra a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, dice el Señor, yo honro a los que me honran y son tenidos en poco los que me desprecian. Y una manera de honrar a Dios es a través de nuestros bienes. Proverbios 3, dice, honra a Jehová con tus bienes y no faltará bendición en su casa. ¿Ya? Es una manera de honrar a Dios es con sus bienes, con su ofrenda. Los primeros discípulos vendían casas y heredades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Miren qué tremenda fe. Amén. En el ministerio del Señor Jesús también había ofrendas. También había ofrendas. A veces hay personas que hacen a veces preguntas caxiosas, a veces unas preguntas ocurrentes. Dicen, ¿y qué el Señor hacía con esas ofrendas? ¿Qué el Señor Jesús hacía con esas ofrendas? Aleluya. La Biblia no describe qué el Señor hacía con esas ofrendas. Pero lo que sí sabemos es que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las reveladas son para las cosas de los hombres. ¿Entienden? Ahora, la ofrenda en la iglesia, ¿para qué la utilizamos? Para diferentes fines. Por ejemplo, para construir un local para la iglesia, se tiene que primero comprar el terreno. Luego, edificar la casa de oración. Amén. Y eso demanda gasto. Gloria al Señor. Hay que pagar las transmisiones del programa La Voz de Salvación. Mayormente en Lima tenemos una emisora alquilada como Radio Moderna. ¿Cómo se cubre ese gasto? Con diezmos y ofrendas. Y ahí está lo que se invierte la ofrenda en la obra de Dios. Amén. ¿Quién vive? Hay muchos gastos que, si nos ponemos a enumerar los gastos que tiene la iglesia, tardaríamos bastante, bastante gasto. Luz, agua, teléfono. Amén. La luz, imagínense, los transmisores de 24 horas del día prendidos. Tremendo gasto de luz. Pero, gracias al Señor, todo eso se cubre con los diezmos y las ofrendas. Amén. De repente, alguien nos visita y dice, pero ¿por qué no haces, pues, este rifas? Hay actividades, venden comida para que se ayuden y saquen fondos para la iglesia. Es que eso no es correcto. Dios no manda eso. Es una doctrina extraña y diversa. ¿Ya? O sea, la obra de Dios debe marchar con diezmos y ofrendas. No debe marchar con actividades. A veces es penoso escuchar, ¿no? Iglesias que, entre comillas, se dicen ser grandes, están a nivel mundial, así como el movimiento misionero, que parece un mercado fuera de su iglesia. Tremendas ollas de comida. Y con esos fondos dicen, dicen que es para la ofrenda de Dios. Eso no es ofrenda de Dios. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Que no tienes casa donde comas o menosprecias la casa del Señor. Amén. A su nombre. Eso no se hace, no se imita. Te hacen rifas. Y rifan, por ejemplo, un televisor o cualquier otra cosa. Y te dan diez, veinte rifas. Y tienes que ir a repartirlo entre sus familiares a vender esa rifa. Miren qué tipo de evangelio diferente que predican. Ese es un evangelio diferente. El Señor no predicaba así el evangelio. Entonces, eso no se debe imitar. La pregunta es, ¿habrá milagros en esa iglesia? ¿Habrá milagros en las iglesias que venden comida? No. Pero sí dicen, hablan del poder de Dios. Y saltan en el púlpito y hacen un histrionismo tremendo para que la gente diga, ve, qué consagrado. Aleluya. Pero no tienen señales. No se sana ni un enfermo. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Entonces, usted mire las señales. Amén. Entonces, ellos predican, hablan que Cristo salva, que Cristo perdona. Te predican contra el adulterio, la fornicación y te dicen, arrepiéntete. Pero, ¿por qué no se arrepienten ellos de vender comida? Que es un pecado peor que matar, que robar, porque están menospreciando la obra de Dios. Amén. Entonces, de eso tienen que arrepentirse. Siempre el pastor les exhorta que se arrepientan. Amén. Pero no lo hacen. Tienen sus oídos pesados. Piensan como Israel, como los escriba, los fariseos, que están bien. Que nosotros somos los que estamos mal. Que ellos están bien como están vendiendo comida, haciendo actividades, haciendo rifas. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ya va a llegar la sorpresa. Porque en el día del juicio, todos vamos a comparecer al Señor. Amén. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo esas iglesias que hacían eso, no estaban a la presencia de Dios. Amén. ¿Quién vive? Y lamentablemente con todo y pastor se van a ir a la condenación. Amén. ¿Por qué? Porque están lucrando ahí. Lo están haciendo conforme Dios lo ha establecido. Entonces vamos a pedir las ofrendas. Si usted preparó una ofrenda, un voto de agradecimiento. Siento una primicia de 50 soles o algo más. Pase adelante. Pase. Venga. Preparó una ofrenda, un voto de agradecimiento. Gloria al Señor. Una primicia. O siente ofrendar con 50 soles o más. Pase. Venga. Vamos a orar por su ofrenda. Voluntariamente la ofrenda para Dios. Alávene con sus palmas al Señor. El hermano trae dos votos de 50 soles. Aleluya. Quiero ofrendar con 50 soles o más. Pase. Dios le bendiga. Dios le multiplique su ofrenda. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La hermana trae 100 soles. Fuerte las palmas para Cristo. Dios le bendiga. Trae dos votos de 50. Dios le bendiga. 350 trae la señora. 50 soles también el amigo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga al niño. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 100 soles. 100 soles trae de ofrenda para el Señor. El hermano trae 30 dólares. Fuerte las palmas para Cristo. 1000 soles trae el hermano. Fuerte las palmas para Cristo. Aleluya. Un voto de 50. Gloria a Dios. También trae su ofrenda de 50 soles. Aleluya. Se da cuenta. Pedimos 50 soles. Pero un hermano trae 1000 soles. Algo ha pedido. El Señor le ha concedido. Trae su ofrenda para honrar a Dios. Amén. Quiero ofrendar con 20 soles. 30 soles. Pase. Pase. Venga. Amén. Aleluya. Siente ofrendar con 20 soles. Pase. Con su ofrenda. La iglesia pentecostal a cosecha. Sigue adelante. Seguimos evangelizando. Seguimos predicando. Dios le bendiga. Quiero ofrendar con 20 soles. 30 soles. Pase. Alábele con sus palmas. No se canse de alabarle. Alábele. Alábele. Con gozo. Con alegría. El Señor está presente. Alábele. Alábele. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Hermana también trae su voto de 20 soles. Dios le bendiga. 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 Quiero ofrendar con 10 soles. También pase. Preparó una ofrenda. Un voto de agradecimiento. De 10 soles. Pase. Venga. Quiero ofrendar para Dios. Quiero honrarlo al Señor. Pase. Con 10 soles o más. Pase. Dios le bendiga. 100 soles trae la señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga al amigo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero ofrendar con 10 soles o más. Pase. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que el Señor le multiplique. Que Dios le bendiga. Aleluya. Dios le multiplique su ofrenda. Le damos su vuelto 10 soles. Dios le bendiga. 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 Gracias por su ofrenda. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga su ofrenda. Dios le multiplique su ofrenda. Cinco votos trae la hermana. Aplausos para Cristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga que el Señor le multiplique su ofrenda Dios le bendiga grandemente Aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria al Señor Alabado sea el nombre de Jehová Amén Gloria a Dios 30 soles le vamos a dar su vuelto 20 soles de vuelta Dios le bendiga ahora nos ponemos de pie por favor nos ponemos de pie vamos a orar por las ofrendas Amén el pedir ofrendas no es igual a pedir plata ya no confunda ofrenda es ofrenda muchos acusan esta iglesia dicen en la iglesia la cosecha te piden plata neófito eso no se llama pedir plata se llama pedir ofrendas y la ofrenda es para Dios no para el pastor Amén la ofrenda la da para el Señor y es Dios quien le va a multiplicar le va a dar a 30 a 60 y a 100 por 1 Amén aquí no damos plata ni pedimos plata hablamos de ofrenda y la persona voluntariamente lo hace porque está convencido de que Dios está aquí y esta es la obra del Señor y con fe apoya esta obra para que siga adelante Amén vamos a levantar nuestras manos usted quiere ofrendar con una moneda levántela y por más pequeña que sea la moneda de repente 10 céntimos quiere levantarlo levántelo una moneda más grande o un billete quiere levantarlo para la ofrenda de Dios levántela y vamos a orar levante su mano comience a decir Gloria, 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 Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya oro Dios mío por esta ofrenda levantada bendícela multiplícala Señor tenos en cuenta esos nombres Padre Aleluya bendícela la ofrenda levantada multiplícala bendícela alfolí Señor Aleluya, Aleluya esta es tu obra Señor bendíce multiplícala bendíce el trabajo el negocio la chacra el campo de cultivo liberta de las plagas Señor de las pestes repréndelo al diablo en el nombre de Cristo sal demonio sal espiritu inmundo en el nombre del Señor Jesús amén Gloria al Señor pasen los hermanos las hermanas con el alfolí puso alguna ofrenda deposítela ahí amén Aleluya quien vive quien los bendice a su nombre mientras van pasando los hermanos vamos a alabarle al Señor amén seguimos con la alabanza Dios quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría en el cielo brillará y Dios recompensará el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendice a su amor en el cielo brillará y Dios recompensa El Señor multiplicará, el Señor multiplicará, quien da con alegría en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría en el cielo brillará, y Dios recompensará, el Señor multiplicará, oh Señor bendice las ofrendas, oh Señor bendice las ofrendas. Bendice a sus hijos, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría, y bendiciendo su pan de cada día. Amén, Señor Jesús. ¿Quiere que el Señor le bendiga el pan de cada día o no? A su nombre. Dios le bendiga por sus ofrendas, el Señor le multiplique. Amén. Un hombre oraba, decía, Señor manténme en el pan necesario, no me des pobrezas, ni tampoco riquezas, manténme en el pan necesario. Amén, mire que oración para tan sabia, ¿no? Él oraba, Señor no me des pobreza, no sea que siendo pobre vaya a robar y tu nombre sea blasfemado. Gloria al Señor. Riquezas, me da riquezas, de repente esas riquezas me van a desviar del camino de Dios, porque muchas veces las riquezas al creyente lo pueden desviar del camino de Dios. No es pecado tener riquezas, pero que esa riqueza venga por añadidura. No pongamos la mirada en cosas temporales. El dinero es temporal, no es para siempre. Lo material es temporal, esa casa, ese carro que Dios te puede haber dado, es temporal, es momentáneo. Amén. Miremos las riquezas eternas. Amén. Puesto los ojos en el Señor, Jesucristo. Amén. A su nombre. Si pues habéis nacido con Cristo, busca las cosas de arriba. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, buscando las cosas de arriba. Estamos buscando la bendición de Dios. Amén. Ahora los hermanos van a pasar por sus lugares con unos sobres que se llaman votos de agradecimiento. Amén. Los votos están en la Biblia. Quiere hacer un voto, hágalo voluntariamente. Recibe el voto, así como muchos lo recibieron anteriormente. Y el día de hoy han venido trayendo su ofrenda para darle gracias a Dios. Por ejemplo, ese hermano que trajo mil soles, su hermana creo que fue, algo ha pedido. El Señor le ha concedido y ha traído su ofrenda que ha prometido. Usted también puede hacer un voto. Pídale algo a Dios. Amén. Si Dios te responde, si Dios te concede lo que has pedido, entonces cumple con lo que ha prometido. Amén. Por ejemplo, tiene cáncer. Ha gastado en el médico, en el brujo. Quiere hacer un voto, hágalo. Señor, si me sanas del cáncer, te prometo traer una ofrenda para darte gracias, Señor. Desaparece el cáncer, usted quiere comprobarlo, de repente va al médico para que le saque los exámenes respectivos. Y le dicen, no hay cáncer, milagro comprobado. Cumple con lo que ha prometido. Amén. Pasen los hermanos y las hermanas. Quiere una casa, un carro, puede hacerlo. El Señor dice, pruébame ahora en esto. A través de los votos puede tener una experiencia con Dios. Amén. A su nombre, quien vive, una vez que está sano, es que ya trae el voto de agradecimiento. Amén. Una vez que ya está sano. Recuerdo un testimonio en Huancayo, el tercer domingo que pasó, llegó un hombre, no una mujer era, con hemorragia. Ya. Una hemorragia tremenda. Pero la mujer tuvo una experiencia maravillosa. Entrando por la puerta sintió como una electricidad y la hemorragia desapareció. Entrando por la puerta. Fue tremendo. Amén. Una tremenda experiencia. Estaba el pueblo cantando, alabando. Y la señora pasaba por ahí y le llamó curiosidad. Estos evangélicos, ¿cómo cantan? Ve. Voy a mirar un momento. Pero ella estaba enferma. Estaba con hemorragia. Y cuando ella entra a la iglesia, ella cuenta el testimonio. Sentió como una electricidad en su cuerpo. Y la hemorragia desapareció. Aleluya. Porque para Dios todo es posible. Y Él hace como Él quiere. Te puede sanar entrando por la puerta. Te puede sanar alabando al Señor. Te puede sanar escuchando el mensaje. Te puede sanar ofrendando. O sea, Dios sabe hacerlo bien todo. Amén. Él lo hace como Él quiere. Y no le podemos decir, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces de esa manera? ¿Y por qué no lo haces a mi manera? No. Él hace como Él quiere. Él es Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar por los votos de agradecimiento. Levante su voto. Pídale algo. ¿Quiere tener una experiencia con Dios? Puede hacer su voto voluntariamente. ¿Quiere un carro? Pida. Puede pedir un carro. Una casa de repente. El Señor te concede. Cumple con lo que has prometido. Amén. Levante su voto. Levante la silla en alto a la presencia de Dios. Aleluya. Oramos. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Confirma las oraciones. Por los votos de agradecimiento, Padre. Muchos han tomado sus votos, Señor. Concede lo que están pidiendo. Concede el voto de cada hermana. Concede mis votos, Señor. Concede nuestras peticiones, Padre. Aleluya, aleluya. Repréndelo al diablo. Reprende a los demonios. Destruye las obras del diablo. En el nombre de Cristo, Satanás, de los infiernos. Caiga por tierra. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Guarden sus votos, por favor. Guarden sus votos. Aleluya. No son votos, sino son votos. No son votos. ¿Ya? En la palabra de Dios, por ejemplo, Salmos 22, 25, no va a encontrar que diga votitos. Si no dice votos. ¿Ha escuchado? Hay que acostumbrarse a hablar como dice la Biblia. Si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? No es Diosito. Es Dios. No es papacito lindo cuando te dirijas a Dios. No. Es Jehová Dios. Amén. A su nombre. Porque hay iglesia mundana cuando una vez salen al aire y dicen papito lindo, papacito lindo, sáname. Eso no es correcto. Es una falta de respeto a Dios. Dios es soberano. Él es Dios. Amén. Es nuestro Padre Celestial. Hay que hablar conforme a la Biblia. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a orar conforme a la Biblia también. Oramos a Dios en el nombre del Señor. Jesucristo. Amén. Vamos a orar. ¿Hay enfermos? A ver, levante las manos los enfermos. ¿Y cuántos creen que van a ser sanos el día de hoy? Diga gloria a Dios. Sí. Sanidad divina. De parte del Señor. Levante su mano. Va a orar. Levante todos sus manos. Todos a orar, ¿ya? Quiere el milagro. Conversa con Dios. Abra su boca. Pídale que le sane. No se avergüence. De orar. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos, todos a orar. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Orando, orando. No se escuche esa oración. A ver, todos, todos. Unánimes. En un solo sentido. Vamos a orar. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos, todos a orar. Todos a orar, todos a orar. Aleluya. Tiempo de orar. Alabado seas para siempre, Señor. Mi alma te alaba, Dios mío. Padre querido. Usted conoce mi insensatez, mis pecados. Límpiame, Señor. Perdóname mis torpezas, Padre. Soy torpe muchas veces, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya. Confirma la campaña. Hoy día, 31 de marzo del 2019. La campaña Impacto del Poder de Dios. Ven impactar con tu poder. Ven impactar esas vidas, Señor. Libera, libera. Aleluya. Todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Alabado seas para siempre, Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ten misericordia, ten piedad. Envía sanidad divina, Señor. Milagros y poder. Aleluya, al estremecer ese demonio. Caiga por tierra ahora. Espíritu del diablo, queda sacado. En el nombre del Señor Jesús. Envía tu espada de fuego, Señor. Ahora, atormentalo al diablo. Atormentalo a Satanás. Que Satanás sea sacudido ahora con el poder de Dios. Eres derrotado, espíritu del diablo. En el nombre de Cristo. Caiga por tierra ahora. Poder en la sangre del Señor. Envía poder de lo alto, Señor. Envía poder. Atormentalo a Satanás. Atormentalo ahora. Queme ese demonio. Sale gritando, demonio. Va saliendo, va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Va saliendo las hechicerías, las macumberías. Va saliendo, va saliendo. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Diablo mentiroso. Suéltese cuerpo. Suéltese hombre. Suéltala a esa mujer. Suéltese niño. Queda sacado ahora. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía tu poder, Señor. Quémalo al diablo, Señor Jesucristo. Quémalo, demonio. Va saliendo, va saliendo. Quema, quema, Señor Jesús. Reprende, demonio, de perturbaciones, de malos pensamientos. Espíritu de blasfemia, de mentira. Espíritu del diablo. Caiga por tierra ahora. Oh, gloria, gloria, gloria. Que eres derrotado, demonio, en el nombre de Cristo. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Sal, demonio, en el nombre de Cristo. Oh, gloria, Dios. Levante sus manos. Siga orando, siga orando. El diablo está desesperado. Satanás está descubierto en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Quema, Señor Jesús. Orientes, hoy domingo 31 de marzo del 2019. Los demonios están siendo atormentados. En la iglesia pentecostal acosecha. Aquí en Juan Fanning, 457, Chiclayo. Sal, demonio, en el nombre de Cristo. Salga ahora, va por tierra. Cae por tierra ahora. Sal, demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Estamos en batalla. Levante sus manos. Que con manos levantadas derrotamos al enemigo. No se canse. Levante sus manos. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, ore, ore. Únase a esta batalla. Levante sus manos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sino contra principados. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay poder en la sangre de Cristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía la sanidad, Señor. Atormentalo al diablo. Pierde fuerza al demonio. Suelta ese cuerpo ahora. Suelta, demonio, ese cuerpo ahora. Sale gritando en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Diablo mentiroso. Gritando ahora. Salga en el nombre de Cristo. Libera a esa persona, Señor. Mándale fuego. Quema, quema, Señor Jesús. Pierde fuerza ahora. Está descubierto Satanás. Pierde fuerzas ahora. Pierde fuerzas ahora. Quema, Señor Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Toda brujería trabajada en comida, en bebida, sea desecha ahora. Toda brujería trabajada en tierra de muerto, alfiler, en muñeco, caiga por tierra ahora. Brujería trabajada. Aleluya. Con comidas, con bebidas.